Este es Pantalones, un olmo de más de dos siglos que a lo largo de los últimos años se ha convertido en emblema del Real Jardín Botánico de Madrid, en parte por su singular forma de pantalón invertido. El pasado mes de mayo, investigadores del CSIC detectaron que el árbol tenía grafiosis, una enfermedad fúngica que afecta a los olmos y que puede llegar a matar a un ejemplar en tan solo una semana. Una vez detectados los síntomas de grafiosis, hicimos un análisis de muestras del árbol pantalones y este análisis, que comprende un análisis de microbiología y de molecular, nos ha dado que tenemos la especie ofistoma novo ulmi, que es la variedad virulenta de este hongo. Pero, ¿cómo llega el hongo hasta el árbol? Lo hace a través de un escarabajo, el Escolitus escolitus, que transporta las esporas en una especie de púas que tiene en sus patas traseras, transmitiendo así la enfermedad desde olmos enfermos a olmos sanos. El mayor problema consiste en que, una vez en su interior, el hongo se distribuye a través del árbol y genera una trombosis general. La primavera es la época en la que se puede extender con mayor velocidad la enfermedad, y por eso, los responsables del jardín estarán entonces más atentos a la evolución de pantalones. El jardín es un organismo vivo, ¿no? Cada planta tiene sus características, sus fases, y como todo organismo vivo, pues tiene enfermedades, tiene fases mejores y fases peores, ¿no? Y bueno, pues ahora al pantalones le tocó estar enfermo, y entonces lo estamos tratando con todo el cariño y toda la dedicación, y con todos los medios con los que contamos. De momento, se han podado las ramas afectadas, y se está aplicando un tratamiento específico. Este tratamiento consiste en inyectar un fungicida para tratar de controlar el hongo, no matarlo, porque eso no es posible. También estamos evitando, mediante tratamientos muy focalizados en los árboles que lo necesitan, para que eso que nos está pasando en el pantalones no nos pase en ningún otro árbol. Y hemos conseguido minimizar absolutamente los daños. Se trata de una enfermedad grave que está afectando a los ejemplares de olmo más viejos de la península ibérica, que poco a poco han ido desapareciendo. Por eso, aunque hay olmedas en España, éstas tienen tan solo entre 20 y 30 años. Lo que hay que hacer con un gran ejemplar como éste, por la edad que tiene y por lo que ha aguantado, porque son muchos años de grafiosis en la ciudad de Madrid y en España, se sabe que es un ejemplar bastante resistente a la grafiosis, aunque a lo mejor al final puede ser que muera. Entonces es importante conservar su genotipo de alguna forma. Entonces eso se ha hecho a través de la clonación. Clonación que ha dado sus frutos. Si Pantalones finalmente no consigue sobrevivir, su legado está garantizado con cuatro pequeños olmos, como éste.